Con artículos decorativos, souvenirs, papas, chocolates y cerveza, los belgues se preparan para el partido debut de su selección nacional en el Mundial de Fútbol Rusia 2018 el próximo lunes contra el equipo de Panamá. Sin embargo, la fiesta del fútbol este año será más discreta en Bélgica, ya que muchas ciudades prefirieron prohibir las transmisiones de los partidos en espacios públicos por cuestiones de seguridad. Solo ocho ciudades autorizaron la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos. Con la prohibición, las ventas de artículos de decoración están tardando en despegar de los anaqueles. El fabricante de chocolates Leónidas decidió aprovechar la participación de los Diablos Rojos en el Mundial y recuperó sus baloncitos de fútbol en chocolate. La marca belga de papas Croqui lanzó una edición limitada de productos especiales, con cada bolsa acompaña una pieza de rompecabezas con fotografías de los jugadores belgas. Y la cervecería belgo-brasileña AV-in-V, dueña de la marca Corona, reemplazó el nombre de su popular Jupiler por Bélgica durante cuatro meses antes y durante el Mundial. Durante la Copa del Mundo FIFA 2018, Somos Todos Belgas decretó la empresa patrocinadora oficial de los Diablos Rojos por los últimos 30 años. Otras 12 compañías han invertido entre 400 mil y 500 mil euros para disfrutar del estatus de patrocinador oficial de los Diablos Rojos. Con información e imágenes de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.